Hoy desde aquí, desde la calle 16 de noviembre, este, bueno como ustedes saben amigos, a las 12 del día se estará realizando una concentración en el Poder Judicial, en la Suprema Corte, para la gente que lo entienda de esta forma y bueno amigos, pues ya estamos aquí, ya llegué, ya llegamos con la güerita, ya viene en camino el bujalín y bueno pues ahorita nos vamos a ver los rostros, las caras, como dicen por ahí a ver güerita, vamos a ver si estamos en vivo, que pasa, que le movemos ya estamos en vivo, si te mandó la notificación a ver güerita, ahí está, ya estamos en vivo, estamos completamente en vivo y bueno pues vamos a saludar ahorita compartir amigos, compartan la transmisión, buenos días a Cielito, a Roberto, que ya a Patolina que ya está por aquí, gracias amigos, papu, 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 papacho, papacho, ¿por qué no puedes decir este? Yo le digo papucho, jajajaja, ¿qué pasó Popacho? Un saludo, muchísimas gracias por estar aquí Rosa, ella también ya llegó, Oliver Ocampo, Sara Olvera, buenos días, mando, mando partida un saludo hasta California, gracias Gabriela Leticia, también un fuerte abrazo Aida Patricia, saludos Víctor, hola Eli, dice Leticia Godínez Josefina, sé muy bien muchachos Alba Tellez, saludos, saludos Margarita Carrión Guau, ya hay 222 Están interesados en lo que va a pasar hoy en la Suprema Corte de Justicia amigos, muy importante este llamado que se le va a hacer a los ministros y ministras de la Suprema Corte en especial a la piña Sí, bueno pues yo sé que de algo va a servir esto, va a quedar precedente y bueno pues, quien está convocando, aclaramos también güerita, para que la gente lo sepa quien está convocando a esta concentración y lo hizo desde el día miércoles en su rueda de prensa que tuvo el gobernador de Veracruz, Huitláhuac García él es el que está concentrando a la gente que guste venir a apoyar si tú vives cerca de aquí de la Ciudad de México y gustas venir a apoyar acá lo que convocó el gobernador de Veracruz pues todavía estás a tiempo, ¿no güerita? están a tiempo porque bueno, pues ahorita, ¿qué hora son güerita? son las 10.22 10.22, están muy, muy, muy a tiempo para poder llegar así que vente Margarita no, te estás saludando Margarita vente Margarita, ándale Margarita, necesitamos tu power, tu energía y saben que amigos, bueno Víctor, aparte de ser el gobernador de Trago García pues es una iniciativa más que nada de los diputados de Veracruz por las atrocidades que les están haciendo el Poder Judicial donde hasta están liberando pues narcotraficantes que en su época fueron muy poderosos y que pueden volver a ser de las suyas entonces no está habiendo una justicia desde, pues el Poder Judicial desde la Suprema Corte de Justicia cuando debería ser al revés, ¿no güerita? exactamente, o sea, no está, no hay nada de justicia es más bien dicho la Suprema Corte de Injusticia donde pues están tomando muchas ventajas mira lo que le acaban de hacer al presidente donde pues dijeron que no que los proyectos del presidente no son de seguridad nacional inmediatamente pues el presidente ya había mandado otro decreto así que pues así vamos a estar en lucha con el Poder Judicial el que se supone que esté al lado del pueblo que haga justicia pues no lo está haciendo está más bien dicho al lado de la élite al lado de los corruptos, al lado de la oposición y pues eso no lo podemos permitir por eso estamos aquí por este llamado que están haciendo los diputados y diputadas de Veracruz aclaramos, venimos por él venimos por él yo vengo por él, yo no vengo a grabar a otra persona yo vengo a tomar declaraciones del gobernador exclusivamente del gobernador Cuiclava García de los diputados que se encuentren que son diputados locales hay que decirlo también, güerita y se están uniendo de otras entidades sí, y también hay que decir otra cosa, güerita el presidente de Morena él está diciendo que él no está convocando que no tiene nada que ver partidista o sea, porque ya sabemos que luego la oposición va a querer meter no, es que Mario Delgado fue el que convocó y que Morena y que Morena es quien está atacando a la Suprema Corte no, esta es una exigencia por parte de un Estado de un gobernador que él tiene el derecho de manifestarse de estar en contra de lo que está haciendo el Poder Judicial y por eso nosotros el día de hoy estamos aquí, güerita así es, esto no es algo partidista el mismo gobernador lo aclaró en una de sus conferencias y también los diputados vienen aquí a apoyar esta iniciativa que de hecho pues es una petición ciudadana también pero me parece muy importante, Víctor que se esté movilizando ya de parte de los diputados porque es que... bueno, son diputados locales a ver, recuerda que son de allá de Veracruz no tiene nada que ver con los diputados que ustedes conocen ajá, que ustedes ya conocen no amigos, no hay diputados pero sería bueno que se unieran pues estaría bien, estaría bien a ver si alguien de los diputados federales por ejemplo, Hamlet que ha estado muy metido la diputada Julieta quien más hemos visto el senador Carabioto la senadora Antares Noroña no puede porque anda de... creo que Margarita creo que anda por allá en San Diego anda allá en San Diego oye, el diputado Noroña va a estar en la plaza mariachi por los que están allá en California creo que allá anda en Los Ángeles no sé a qué hora ¿en Los Ángeles o en San Diego? creo que sí anda en Los Ángeles creo que sí anda en Los Ángeles quién sabe quién lo llevó bueno, pues es muy libre no voy a hacer lo que él quiera el diputado Noroña así que si quieren apapachar al diputado Noroña por allá busquenlo sí la plaza mariachi dijo dijo la plaza mariachi no sé dónde está la plaza mariachi allá en Los Ángeles pero ahí si quieren irse a darse un voltión pues ahí está ahí está Enrique Plata saludos Enrique también le quiero mandar un saludo a don Anastasio que luego nos ve retransmitido fuerte abrazo don Anastasio Guzmán gracias saludos Anastasio gracias por sus apoyos Silvia Tolentino Carlos Ramírez también saludos hasta Long Beach tú estás cerca ahí de Los Ángeles Carlos Ramírez este J. Martínez Laura que la fuerza y la voluntad del pueblo de México se sienta contra ese poder judicial exactamente Aishpar un saludo también dice arriba Delfina muchísimas gracias Silvia Tolentino todos unidos con el presidente sí todos todos vamos a eso amigos vamos a apoyar al presidente vamos a apoyar al gobernador y obviamente este pues vamos vamos ahorita ya para la Suprema Corte porque pues la gente se va a sentir el día de hoy el día de hoy el tíguere es quien va a manifestarse estar en contra de este poder judicial saludos alumno un fuerte abrazo también María Obdulia bueno pues vámonos amigos estamos ahorita les digo y les comento estamos en la calle 16 de septiembre y bueno pues ya nos vamos ahorita en dirección hacia el Zócalo les queremos pues dar un paseo ya sabes que siempre nosotros los paseamos güerita sí nos va a pasear bueno realmente es un sacrificio no es que estamos trabajando sí 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 vámonos yo sé que a muchos de ustedes les gusta también pasear un ratito en las calles y bueno pues vámonos a pasear un ratito aquí en la calle 16 de septiembre y bueno hace día no venimos aquí ya tiene yo creo que desde el 18 de marzo desde el 18 de marzo no este no venimos aquí al Zócalo y bueno pues ahorita vamos a vamos a ver a quién grabamos ahorita la llegada esperemos obtener declaraciones de el gobernador de Veracruz algunos diputados también hay que hay que decirlo sí ahorita entrevistamos a los ciudadanos también que se concentren ahí por cierto también el día de ayer estaba viendo la transmisión del Bújalo y fíjense que este por ahí vi que se le bajaba mucho la señal ya allí en el poder judicial no sé si existan individuos porque sí vi que se le bajó bastante la señal cuando ya se quedó ahí en el en el la suprema corte güera no entonces ahí también les pedimos comprensión y bueno pues ya vamos para allá pues dice María Elena también un saludo gracias por estar aquí doña Elena gracias por estar aquí en el en el chat saludos a Cielito que llegó muy temprano también ya anda por aquí conectada saludos a Susu Uribe que nos saluda desde California gracias Susi y bueno pues ya vámonos vámonos para allá vámonos para el Zócalo vámonos para el pues a ver Zeta ya llegó el Bufalí ¿no? ¿Feli? Bufalito déjame checar ahorita vamos a ver nos ve ahorita amigos les agradecemos mucho que compartan la transmisión recuerden que este es un evento muy importante y además que ustedes lo habían pedido si no pueden participar aquí viniendo físicamente pues por lo menos ayúdenos a compartir la transmisión ahí vamos ahí vamos ahí vamos Charita también un saludo saludos gracias Leti Canela también saludos Freddy Zabaleta todos apoyar dice por ahí Rosalba López hola Víctor vamos con todo saludos hasta Nueva York joe 027 186 saludos hermano hasta Nueva York un fuerte abrazo Luis Sánchez dice saludos Víctor ¿qué hay de nuevo? hoy me acabo de conectar dice ¿están en vivo? en donde se localizan bueno pues estamos aquí en la calle 16 de septiembre si va septiembre miren aquí vamos a llegar a la calle Isabela Católica 16 de septiembre no es noviembre 16 de septiembre estamos en la calle 16 de septiembre ahí estamos ¿no? y hacia donde vamos pues bueno pues vamos a ir ahorita al Zócalo vamos a quedarnos ahí un ratito en el Zócalo y bueno pues vamos a ver ahorita si tenemos entrevistas amigos a ver a la llegada de algunos diputados de algunos de algunos de los gobernadores y bueno pues este perdón más bien del gobernador nada más el gobernador Cuitlava García que se va a manifestar en lo que está realizando el Poder Judicial amigos si y bueno pues ya vamos para allá saludos si sale sale Freddy es septiembre dice Diego Alonso si yo noviembre si 16 de septiembre exactamente Lucía Ibarra saludos a todos desde Sacramento fuerte abrazo hasta Sacramento gracias 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 por estar ahorita en el en vivo amigos échanos la manita con sus likes para que nos recomiende el video estamos casi con 500 likes no sean malitos ya estamos mil personas y ya tenemos este pues nada más 500 likes como está a la mitad de los likes amigos échanos la manita con los likes no sean malitos esos no cuestan esos no cuestan a las mil personas que ya se conectaron échanos la manita con sus likes no sean malitos amigos porque de esa forma los recomienda el contenido de YouTube amigos por favor saludos Dorita a mi tocayo Víctor García también un fuerte abrazo Silvia Tolentino también saludos Julieta Chavarria bueno ya te saludamos Julieta ya llegó mi amiga Paz también Lucía Ibarra bueno échenos la mano con sus likes amigos Lulu R ¿dónde está Leti Aguilar? ya no llega yo creo que se ha de ver desvelado ¿será que Leti va a venir este acá? puede ser ya ves que ella vive acá puede ser que acá veamos a nuestra amiguita Leti que es moderadora del canal Elsa Vargas también un saludo bueno ya vamos a entrar al primer cuadro amigos este día es el primer cuadro hay bastante gente ya hay mucha gente que que viene el día de hoy al Zócalo a hacer cosas y ustedes ya conocen el Zócalo amigos ya se los hemos mostrado como mil veces pero no quieren suficiente siempre quieren más ¿sí verdad huerta? les gusta andar de pata de perro con nosotros siempre échenme la manita vamos a llegar a mil likes amigos échenle la manita no seas malita ya estamos 1200 personas y no podemos llegar a mil personas a mil likes échenos la manita con su poderoso like amigos de esas 1200 ya vamos a llegar a 1300 casi échenos la manita no sean malitos si llegamos a los 1000 ya no les pido más likes ya con eso yo me conformo porque ya lo empieza a recomendar más YouTube yo quiero 1500 Eli dice que quiere 1500 exigente la muchacha oye hay una hay una exposición de Yucatán sí ah sí ¿verdad? sí a ver vamos a mostrarles un poquito de acá güerita ¿estaba falta un poquito? estaba falta un poquito de porque es a las 12 ¿verdad güerita? sí pero ya hay diputados allá sí ¿hay diputados? bueno vamos a mostrarle esto porque a lo mejor pues no lo pueden ver de en la webcam ¿no? más tarde podemos venir ¿eso qué quiere decir la güera? a ver ¿qué quieres decir con eso? que más tarde cuando terminemos podemos venir dice primero lo primero dice la güera pero bueno vamos a mostrarle nada más esto y ya es una exposición del estado de Yucatán ¿verdad? de hecho se abrió hace unos días atrás con la doctora Claudia Sheinbaum vino el gobernador ¿la inauguró? sí vino el gobernador y que por cierto es panista sí es panista pero está haciendo budo trabajo ¿qué trabaja con el presidente? está haciendo muy buen trabajo con el presidente creo que eso es lo importante ¿no? mira ahí está y bueno pues ahí está la bandera amigos ahí está nuestra banderita no hay tanto viento no hay tanto viento ahorita pero bueno pues ya ya casi nos faltan nos faltan si no eh 60 likes amigos no 70 70 likes para llegar a los mil amigos échenos la mano a los que ya están ahí conectados con sus likes no sean malos esos no cuestan son totalmente gratis dice mi like dice Mariana este Navarro Pérez es mi like no 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 5 gracias Marianita faltan 2 likes y ya llegamos a los mil amigos y ya no les pido ya no los molesto ahorita si llegamos a los mil ya gracias ya llegamos a mil 37 likes eso es eso ya es ganancia gracias 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 me siento feliz si ya estamos bien ya ya no pongan más no si pongan pero bueno ya ya me hicieron caso a todos los que les pedí que me regaran likes ya el que vaya llegando ya sabe ponga ahí su like gracias ahí ya llegamos a la meta son bien aplicados gracias a toda la bandita que pues nos está viendo ya somos mil seiscientas personas ya estamos ahorita bien les digo amigos les digo amigos que el video lo recomienda si ustedes ponen sus likes nos recomienda el video es lo que yo les dije ayer no es lo que yo les dije ayer o sea que un apodo de ayudarnos es poniendo sus likes porque se recomienda el video si exactamente vamos a sacar una foto a la chica y bueno el presidente bueno pues el presidente recuerden que anda en su gira de supervisión del Tren Maya este y bueno pues ya saben que anda con todo el presidente allá este en todo eso del Tren Maya no güerita no llegó el bufalín ah dice Balbina Bonilla dice que ya estuvo que no este no la saludé no pues como cree ya la saludé Balbina ahorita ya la acabo de saludar vente para acá güerita vámonos ya la saludé en estos momentos doña Balbina no se me esponje usted tranquila y yo tranquilo jajaja elisa te quedó la luz y con chat y yo ah muchísimas gracias amiga elisa dice saludos desde Santa Rosa California saben la fecha exacta de la inauguración del Tren Maya ese noviembre va por ahí el primero de diciembre primero de diciembre va pero todavía no se sabe en qué tramo o en qué lugar va a ser en qué tramo en qué lugar va a ser yo me imagino que va a ser en el área de Cancún Tulum ajá puede ser Campeche quien sabe pero pues está pendiente yo digo bueno eso sí incluso ya están pidiendo este información de los boletos güerá de cualquier modo este pues con que lleguen al sur ya una vez en el sur se pueden desplazar a cualquier lado fácilmente exactamente ah mucho gusto hola hola muchas gracias ¿cómo te llamas? Carmen ¿Carmen? pero lo miro ¿sí? ay qué lindo muchas gracias Carmen gracias 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 doña Carmen va a estar aquí la concentración qué bueno ahí nos vemos gracias ahí nos vemos bueno pues ya nos saludó doña Carmen saludos a doña Carmen doña Carmen un fuerte abrazo doña Carmen gracias por seguirnos y bueno pues también saludarnos yo me siento muy halagado ahorita que siempre nos saluden ¿no? que nos saluden y que bueno pues obviamente eso es lo que yo siempre me lleno con ustedes amigos que nos saluden que nos digan que nos es más ya les dije si nos gustan interrumpir háganlo no pasa nada oh sí va a ser allá mira el templete ya vimos un templete ¿ah? sí acá está el templete ahí hay un templete yo creo que aquí oye y el tripié ¿quieres que lo ponga? sí yo creo que aquí no lo ponemos miren amigos recordemos este el gobernador Jutlava García anteayer estuvo en ¿cómo se llama donde pones tus denuncias? en la fiscalía en la fiscalía poniendo unas denuncias por corrupción al sistema judicial al poder judicial al poder judicial porque precisamente se han estado haciendo muchas atrocidades y la verdad me da mucha alegría que en Veracruz se están levantando la voz y me parece que esta va a ser una ola para que más diputados y diputadas porque ellos son los que pueden prácticamente hacer el cambio que se unan y pues detrás de ellos obviamente los ciudadanos para respaldarlos y obviamente ustedes también saludos Chave López un fuerte abrazo este por tu apoyo al canal muchísimas gracias hermano José de Jesús Hernández Vargas también saludos muchísimas gracias Cornelio Martínez también un saludo Gina Matías también yo aquí en el trabajo híjole bueno pues primero el deber María dice el caso Héctor que debe intervenir no lo entendí ahí bueno Alejandro Patiño saludos banda juntos hacemos juntos hacemos historia justo verlos él y Víctor muchísimas gracias este divina inteligencia adelante apoyando a la 4T presente José Raimundo Sandoval saludos él y Víctor desde Ciudad Juárez Chihuahua mi apoyo a la 4T Alma Rodríguez Alba cómo estás Almita fuera Norma Piña dice por ahí Loisa Guerrero Alonso Campos Rosa Mora saludos hasta Tijuana Maura Delgado Jesús Aguilar Ernesto Reyes Alex R saludos mis hermanos con todo Felipe Ángeles Sánchez saludos Vic desde León Guanajuato Laura Martínez también Sarita cómo estás Sarita Olúa Domingo Cruz saludos hasta Nueva York y yo creo que ahorita sacamos este nuestro micrófono porque luego no se escucha bien Dora Adriana Espinosa saludos desde Tierras Tapatías Teresa Quintana gracias José Estrada Julián Talamante es dura con la corrupta Vicky Martínez cómo estás un fuerte abrazo Alex López también un saludo Reina Meléndez también muchísimas gracias Frank Quito Leal Maura Delgado Sobe Esther Guerrero saludos hasta Cuauhtitlán Nizcali Verónica Rodríguez un saludo Raquel Pérez también gracias por estar aquí amiga un fuerte abrazo José Mendoza saludos desde Castroville California a mi príncipe Texcoco saludos José Mendoza un fuerte abrazo le voy a dar su medicina del 2024 dice por ahí y bueno René Olivares también un saludo Alonso Campos Luis Ronaldo Irma Pedro Madrigal bueno vamos a montar este acá el el tripié tantito ahorita vamos a quitar los ahí salimos apágalo tantito vamos a y nos vamos a poner para acá aguanten metito lo que metemos nuestro celular ahí está yo creo que nos vamos para acá como tú quieras está ahí contra luz bueno tenemos nuestro micrófono amigos aquí vamos a estar unos cuantos minutitos aquí en lo que decía el el pues el mensaje yo me imagino ahorita del gobernador de este de manifestarse en contra de las decisiones que se están tomando en todos casos y sobre todo hay muchos casos güerita que al parecer este pues dignación ¿no? en vez de que el poder judicial coloque la justicia es al revés soltar a delincuentes narcotráficantes pues ¿qué pasa? ¿no? esa es la granta de muchos mexicanos de muchos de ustedes de los que están allá en Estados Unidos también sí bueno es de hecho desde que entró la nuestra piña como presidenta a la segunda corte es cuando hemos visto más elevadas injusticias recordemos que cuando pues entraron a García Luna lo primero que hizo esta piña ¿qué fue? bueno fueron los jueces los jueces oye por cierto también descongelar el dinero de la esposa de García Luna hablando de ese tema de García Luna ayer el presidente dio la información de que está metida ahí una exfuncionaria de García Luna ¿verdad? exactamente esa es otra de las cosas ¿no? donde ya la contrató el primero de abril ya es digamos muy cercana y pues eso nos dice mucho que estás contratando pernal de lo que fue un delincuente pero ya alguien que juzgaron ¿no? de hecho yo les estaba diciendo anoche en el en vivo solo falta que se reúnan los ministros que se ven a Nueva York y que pidan la liberación de García bueno que eso no se puede hacer no pero falta o sea yo sé que no se puede pero faltaría que pudieran que hicieran eso para que pues nos demostraran lo corruptos y los podridos podridos que están ¿no? pues sí hay muchas decisiones a ti lo que te llama más la atención ¿qué caso es el que te llama más la atención? que ha sonado mucho en el judicial y repugna o sea que dices manches qué pex o sea qué está pasando con el poder o sea así ¿qué es lo que te llama la atención ahorita de las decisiones que se han tomado ahorita y que la hacemos públicamente de eso? no es que yo pienso que hay muchas cosas o sea son cosas que descongelen las cuentas de la esposa García Luna desde que llamen inconstitucional la reforma desde que en contra de que se protejan los grandes sobrepresidentes desde que estén soltando a narcotráfico o sea que es totalmente indignante para el pueblo mexicano y por eso el de hoy pues estamos aquí está yendo el gobernador de Veracruz están yendo los diputados a exigir a pedir creo que es un buen momento les pedimos amigos que nos compartan transmisión para que más personas se puedan enterar en vivo en todo color lo que está pasando ahorita en estos momentos no es una pantalla verde dijimos a a nadie o sea toda la gente que viene viene por convicción propia da su tiempo un sabadito Víctor que está hermoso aquí la temperatura para poder ir a visitar algunos otros lugares pasarte con la familia pero no creo que debemos de tomar un poco de tiempo porque es un momento de seguir haciendo esto amigos está acabando el sexenio del presidente vamos a llorar vamos a llorar pero pues hay que apoyar hay que apoyar ayudar al presidente para que esta reforma al poder judicial se haga si no ahorita en su sexenio entrando el próximo presidente o presidente pues sí hay muchas situaciones que a veces pues forman como lo ha dicho el presidente no no sabe formación sobre todo en este Dios tú sabes que no sé si se acuerdan amigos cuando vino primero vino el pan a colocar tema de la inconstitucional en el plan B presidente la reforma luego vino el PRD luego vino Movimiento Ciudad al final vino Alejandro Moreno y aquí estaba la banda y le está atando y saben lo que no informaron porque tienen sus paleros tienen sus paleros porque ya ven que a nosotros nos dicen que somos los paleros del presidente que somos los paleros de la 4T no bueno orgullo ya ves que se la de esa forma que nos paga Jesús Ramírez para hacer las preguntas y bueno pues ese día aquí estaba de este estaba Yandro Moreno allí de la Suprema Corte y le estaban gritando le estaban gritando saludos saludos que piensa acerca de lo que está pasando hoy donde pues van a llegar diputados de Bencruz va a llegar el gobernor a pedir y exigir a los al policial bueno yo pienso que están haciendo es un obligación que tenemos nosotros como ciudadanos y ellos como diputados que son elegidos nosotros para defendernos y para que saquen estos estos son muy corruptos que no nos están ayudando a nada nos están dando problemas y están pando y protegiendo a muchas personas que no tienen derecho a esta situación es mi punto de vista bueno pues nada mucho gracias que estén bien gracias a usted agustín perea flores servidor para servirles hasta luego ya llegaron nuestros amigos también ahí ya llegaron nuestros amigos los conoce el 18 de marzo y también estuvieron ahí este 20 20 20 20 para que para que ya están llegando aquí los paisanos bueno este mexicanos a exigir fuera norma piña que tienen que decirle si tuvieran a frente a norma piña que le dirían pues le diría que ya estuvo bien que no sea sangana que ya se largue porque ya somos muchos no la queremos ya estuvo bien de tanta de tanta vendepatria de tanta hipocresía que cinismo que está haciendo yo creo que es justo que se largue ya se está llevando más de lo que ella pensaba en menos de 6 meses y con todos los que está agarrando ahorita a la secretaria y a la que a los que estuvieron trabajando con este Genaro García Luna ella los está empleando entonces hay que sacarlos no hay que dejarnos por favor a todo el grupo porque no es justo que el pueblo no los puso ellos se pusieron y ahorita al pueblo los tenemos que quitar para que mejore el país porque de eso se trata de mejorar ¿qué es lo que le indigna más de las decisiones que ha tomado el Poder Judicial jefe? pues todo que ellos se ponen en este ponen a su gente se roban los millones hacen hacen sus sus leyes a su forma para que ellos estén más tiempo en el poder y este pues hay que sacarlos hay que sacarlos hay que ¿usted apoyaría la consulta del presidente que se realizara que nosotros los eligiéramos? claro que sí porque eligiéndolos nosotros nosotros también tenemos el derecho de sacarlos cuando uno quiera y este el presidente lo que está haciendo pues ahora sí que lo está haciendo por amor al pueblo amor a su gente que sea consulta popular como dice mi querido y amado presidente Ann Lover soy Ann Lover razón bueno pues ahí está ahí están nuestros amigos que ese día que también nos fueron a acompañar ahí este con Bufalito vaya la fiscalía y a cualquier que que alguien tenga un problema pues aquí estamos para porque se trata la unión la unión nace la fuerza y estamos con todos y gracias a ustedes que ustedes son la voz del pueblo gracias a ustedes nos 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 damos más valor hablar a expresar que lo que hace muchos años sentíamos podíamos expresar porque esas ratas nos tenían amenazados que si decíamos algo mandaban a las camionetas y a desaparecer a las familias como a muchas a muchas familias desaparecieron por por las verdades entonces ahora sí que ustedes son la voz del pueblo y nos damos valor para decir todo pues ahí estamos gracias acá por la opinión y bueno pues aquí vamos a estar vamos a esperar ahorita a ver que dice el ganador de de Veracruz vamos a esperar ahorita gracias 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 Víctor gracias a ustedes están viendo la güera sí sí no Cuitláhuac Cuitláhuac sí Cuitláhuac es el que va a venir no no anda revisando el tren sí bueno amigos pues ahí está opiniones de nuestros amigos que nos bueno pues ustedes ya saben que ahí andaban dice Carmen Burr fuerte abrazo Luis dice fuera Norma Piña Bartimeo Soto un saludo Teresa Mecon Salina con el pueblo todo el pueblo manda el pueblo decide todo el pueblo apoyemos a AMLO exactamente bueno amigos pues esto es lo que ahorita está sucediendo desde aquí desde del poder judicial desde la suprema corte para la gente que mejor pues no no entienda todo este tema era así y bueno dice por acá tormenta 16 somos el pueblo de México y exigimos la renta de Norma Piña pero vamos a vamos a grabar ahorita porque bueno también la señorita me está grabando ahí le damos una la grabamos también está ahorita en vivo y bueno pues ahí también le grabamos ahorita porque no nada más es de que ella me grave a mí este ¿Quieres un mango? ¿Quieres un mango? no no ahorita ahorita vamos bien bueno sí échamelo acá sí dice Monique 68 un fuerte abrazo Marco Hernán Guzmán un fuerte abrazo también Martín saludos desde Nueva York camarada Víctor Blox gracias un fuerte abrazo Nueva York Momace esa debe no pero yo ya la grabé ya la grabé también está la señorita sí pasa hola ¿cómo está? bien gracias no ¿qué pasa a ustedes? de visita aquí en la Ciudad de México vino de visita a la Ciudad de México ¿qué piensa de lo que va a pasar? pues está hay que seguir apoyando y siempre con la 4T el día de mañana contenta porque va a estar Delfina en el Estado de México en la Ciudad de Benito Juárez anunciaron que va a estar a las 2 de la tarde ¿usted vive por ahí? sí ya le va a quedar acá feliz por estar ahí la bollera a ver claro que sí vamos a apoyar a la Maestra Delfina entonces usted es mexiquense mexiquense ¿cuántos años viviendo en el Estado de México? 40 40 ¿y usted qué ha visto qué ha visto de cambio en este porque ya ve que dice Alejandra del Moral ya vamos a trabajar por el Estado de México apenas hasta ahora por eso la empresa porque si no como es posible que de tantos años ahora dicen que van a trabajar ya no se les cree ya no en el PRI entonces ya no más PRIAN ya no más PRIAN es lo que nosotros les pedimos a todos del Estado de México que hay que obviamente hacer el cambio que es la Delfina y estar con el PRI 94 años de Prenato allí casi 100 años ya no es posible ya no lo aguantaríamos ya no aguantaríamos ya no aguantaríamos es el hartazgo ¿verdad? entonces vamos vamos a votar por la Maestra Delfina vamos a ganar claro que sí vamos a ganar vamos a ganar ¿cuál es su nombre? Irene doña Irene doña Irene ¿en qué municipio ve usted? en Naucalpan en Naucalpan entonces va a estar en Naucalpan va a andar en Naucalpan en la colonia de Benito Juárez a las 2 de la tarde a las 2 de la tarde bueno esperemos que llegue a tiempo porque ya ve que la otra vez que fuimos allá este a Naucalpan llegó hasta las 4 de ahí el evento era las 2 y media pues diga las 2 ahí estaremos las 2 bueno pues la opinión de nuestra amiga Irene y bueno pues muchas gracias por estar aquí gracias Víctor muchas gracias 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 ahí está ahí está comentando algo doña Irene sobre este tema Raúl buen día que tú de la corte y saquemos los zapatos no podemos hacer eso no podemos hacer recuerden que todos por la razón nada por la fuerza como lo ha hecho el presidente de la réplica Adolfo dijo que viva la maestra Delfín Romero ¿no quieren qué? las ratas en su maíz dice el señor presidente Andrés Manuel López Obrador aceptados María Dolor Coyaza dice bendiciones Jairo Coazón dice Víctor desde New Jersey en el trabajo hasta Veracruz buenos saludos hasta el trabajo Juan Chingatas ya llegó por acá a Don Inoco a lo que no dieron en los 90 años no lo van a hacer pues es que es algo es que es algo que siempre he venido recalcando nos vemos ahorita gracias gracias nos vemos ahorita y bueno eso lo voy recalcando porque fíjate que nuestra amiguita que trajiste es para acá dice que Estado de México güerita y bueno pues le pregunto cuántos años viviendo en el Estado de México me dice 30 años y le digo oye esto del Estado de México no pues nada y le pregunto y le comento ya ve que Alejandra del Moral dice que ahora si va a trabajar por el Estado de México ahora va a bajar esto toma la nada va a trabajar Alejandra del Moral se va a poner a trabajar iba a decir Alejandra Piña miren ya vienen aquí con sus pancartas ya vienen llegando con pancartas oye si como estamos como están órale dice el momento que vamos a tener usted de donde de acá de Estado de México donde va a ser con tienda el día 4 de junio la batalla muestra si vamos a dar con todo y vamos a dar en el en el metro a Alejandra del Moral eso una tipa super corta eso chinga usted vamos a apoyar aquí a los compañeros que ven de los hermanos de Veracruz pura que los queremos mucho desde el centro de la república los queremos mucho muchas gracias bueno amigos pues miren nos encontramos aquí a la bandita de Veracruz como están a ver los veo muy entusiasmados los veo contentos pero a la vez indignados por lo que está pasando en la suprema corte de justicia quien nos puede hablar usted es delegada correcto a ver arrímese un poquito a ver ella es la delegada díganos de dónde y su nombre por favor Regina Isabel Flores Morales delegada del distrito 13 de Guatusco y bueno Soledad de Doblado Paso del Macho forman parte de son los municipios que forman parte de este distrito y pues estamos aquí pues apoyando llamado que nos que nos hace no sólo los compañeros diputados los legisladores es el llamado que hace el pueblo en defensa de pues de la soberanía de la justicia que necesitamos que que ya realmente haya justicia hemos sido testigos de todas las decisiones malas decisiones o decisiones a modo por parte de la ministra y su corte de ministros ya vimos a favor de quién están no están a favor del pueblo por supuesto y entonces pues necesitamos que nuestra voz sea escuchada y necesitamos seguir defendiendo para aquellos compañeros que ciudadanos militantes o no militantes que deseen que realmente México sea un México con justicia que se imparte una verdadera justicia vengan nos estamos esperando vamos a darles a conocer a los ministros que ya lo saben pero requieren vernos aquí pues aquí estamos pues aquí muchísimas gracias yo felicito a todo el pueblo de Veracruz a los diputados delegados que se están haciendo presentes en estos momentos estamos aquí en el canal de nuestro amigo Víctor Blocks ya casi cuatro mil personas que están interesadas y que pues también los felicitan mucho que los motive el día de hoy a ustedes como ciudadanos estar el día de hoy aquí donde dice la suprema corte tiene más conservadores que la comida enlatada venimos del municipio de Soledad de Doblado apoyando a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador porque ya no queremos más corrupción no queremos más porquería de la gente mala queremos gente que trabaje con el pueblo y para el pueblo muchas gracias ¿cuál es su nombre? Ignacio Váez Ignacio muchas gracias ¿qué es lo que más le indigna a usted como ciudadano lo que está haciendo en la suprema corte? Norma Piña que salga ya que se salga de donde está y que la corrupción se acabe Filiberto Gutiérrez eso es prácticamente lo que están pidiendo caballero a ver aquí dice formación en movimiento no tiene de malo negociar aquí y aquí la vemos pues haciendo sus negocios sucios en el excusado ya no queremos más negocios sucios a ver que usted que tiene que decir acá dice total si regresamos a la política de seguridad de García Luna y salen más delincuentes no se apuren acá los liberamos acá aquí está el Fisgón Suprema Corte de Justicia y aquí tiene proyecto para invalidar el traslado de la Guardia Nacional a Sedena dígame su opinión claro que sí es injusto que la Suprema Corte de Justicia a la esposa de García Luna le haya este liberado el dinero que tenía ya este gobierno caballero aquí trae usted otro que dice no somos New York aquí no son New York Libre Cabeza de Vaca Libre Rosario Robles Libre Cuentas de Cerón Libre Cuentas de la Esposa de Genaro García Luna Suprema Corte Suprema Corrupción de la Justicia de la Nación y le hubiera puesto de la Injusticia de la Nación ¿Cómo está caballero su nombre y su sentimiento al respecto? Mi nombre es Valdomero Ruiz yo lo quiero que siga luchando más por México y por todo lo que estamos aquí para que siga adelante gracias 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 alguien más que quiera dar su opinión al respecto a ver a ver léala léala bueno aquí está indicándonos que la Suprema Corte de Justicia que echó abajo la reforma para darle a la a la Guardia a la Guardia Nacional que estuviera bajo control de la Sedena lo echaron abajo en contra de la Guardia Nacional y ahora efectivamente en estos días solicitaron a la Secretaría de Gobernación el apoyo con la Guardia Nacional es una contradicción de la Suprema Corte de Justicia solicitar a la Guardia Nacional cuando realmente no los quieren la la Suprema Corte de Justicia principalmente los ministros que hoy están al frente son una amenaza para este país son responsables de la impunidad que se vive en el país liberan delincuentes y han entrado en una fase de descaro ya no guardan las formas siquiera eso es la Suprema Corte un nido de corrupción y están francamente en contra de la transformación de este país completamente por lo tanto están en contra del pueblo de México el pueblo de México tiene que tener muy claro que este poder que es uno de los tres poderes de la Unión el poder judicial es una entidad contraria a los intereses del pueblo tenemos que reformar el poder judicial para que sea electo por el pueblo para que el pueblo tenga la posibilidad de cambiarlos cuando no estén cumpliendo su función a favor de la sociedad de México excelente su nombre Eufemio Castro Fernández muchísimas gracias y aquí tenemos el cartón si lo pueden levantar un poquito dice manden urgente a la Guardia Nacional para que nos defienda de los cuates que quieren defender a la Guardia Nacional de nosotros imagínense nada más la incoherencia ¿no? de la ministra Piña ahí llamando a la a la Guardia Nacional que vengan a protegerla y pues está en contra muchas gracias Piñez Peña Piñez Peña ¿Usted está de acuerdo que haya una encuesta para que se puedan escoger a los ministros ¿el pueblo los puede escoger? claro que sí la voz del ciudadano del pueblo es muy importante y como dice miren aquí el pueblo tiene derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno fuera esos corruptos fuera esos corruptos que nos dejaron los gobiernos antepasados de todos esos neoliberales exigimos que la elección a donde se va a elegir a esas personas sea por elección popular ¿sí o no pueblo? por elección popular fuera esos corruptos y fuera la impunidad fuera 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 los corruptos fuera los corruptos y arriba Guayapan de Ocampo el que quede bien claro el pueblo tiene el poder de cambiar o de modificar la forma de gobierno es mentira que sean intocables los jueces los ministros y es más ahí viene más gente vamos a ver vamos a verlas vamos a verlos vamos a verlos gracias señora gracias aquí vienen mira nada más la cantidad de gente que viene Víctor es increíble sí se escucha el ánimo de Veracruz ¿verdad? Veracruz presente Veracruz presente así es la minoría la juez Piña se está dedicando nada más a defender a la minoría derechista fifí y si te das cuenta somos la mayoría que pedimos su renuncia y por derecho constitucional si la mayoría pide que se retire se tiene que retirar me dio gusto saludarte vamos a ver su cartelón dice Fuera Piña solo se inclina por la minoría derechista fifí fuera y aparte los chayoteros los chayoteros dicen que somos violentos no somos profesionistas del Instituto Politécnico Nacional pero tengo un derecho y no estoy de acuerdo con esta servidora pública que no se preocupa por el México sino por la minoría muchas gracias señora gracias y bueno amigos siguen llegando aquí de Veracruz Veracruz presente Veracruz poniendo el nombre muy alto arriba Veracruz arriba Catemaco Catemaco presente amigos aquí pues pidiendo la reforma judicial también reforma del pueblo buenas tardes amigas como están de donde vienen y que vienen a exigir de Guerrero exigimos que de Guerrero exigimos que la Suprema Corte de Justicia ahora si que renuncien los corruptos de la Suprema Corte de Justicia estamos apoyando el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador estamos pidiendo que renuncien Norma Piña porque es una corrupta si no no pudimos seguir así gracias gracias pues ahí está Víctor ¿de dónde viene caballero? de San Andrés Tuxla pues aquí estamos en vivo y a todo color usted está de acuerdo que se escojan los ministros por la elección popular? así es como debe de ser ¿qué viene a pedir el día de hoy? pues realmente que se haga justicia que no se sigan haciendo cosas de cotos de poder y se defender las personas corruptas estamos en contra de la corrupción muchas gracias a ver Vic ya ponlo allá ¿no? ya ponlo allá ¿ya te cansaste? ¿es bueno o qué? bueno ponlo aquí ¿no? sí aquí ponlo ahorita ahorita nos este ¿para atrás? para que se vea no diga aquí ah para allá para que se vea toda la gente que va llegando no pero ya ya se acabó ahorita entró expresarán el manifiesto que nos confundó están con nosotras con nosotros y en todos los locales de verdad bueno amigos hola ¿cómo está? hola ¿cómo está? venga PINE ya sabe que siempre les damos el micrófono a ustedes ustedes son los más importantes en todo esto ¿cómo ve? no pues me da mucho gusto que la gente ya vaya haciendo conciencia porque pues es justo y necesario porque fue de tantos años de de corrupción de del PRIAN pues pues ahora este a mí me alegra y pues yo ya viví verdad este seis periodos del gobierno del PRIAN y pues yo vi todas las todas las escasez verdad que teníamos sobre todo los de la clase baja los que teníamos de provincia fue muy difícil muy difícil este tener una una profesión ¿sí? y te digo pues yo afortunadamente este pues ya también hice voy a hacer uso de conciencia porque de veras que lo enajenan a uno y pues yo realmente estaba callado igual que estábamos callados muchos mexicanos no podíamos expresarnos y la verdad este el día de hoy lo que ha hecho el presidente no lo podemos comparar con un gobierno prianista porque inmediatamente éramos como usted lo dice éramos callados sí claro este y pues ellos siempre con sus medios de comunicación pues realmente nos bombardeaban y pues pura demagogia pura demagogia y desgraciadamente pues nosotros nos enterábamos a través de los medios de comunicación este cayoteros ¿verdad? pues era nada más que estábamos esperando siempre el noticiero de las 10 ¿o no? sí desde Sabludowsky pues yo todos los días yo cuando estaba en la torre pues igual entonces yo yo les creía ¿no? pero pues no como toda la gente pues estaba callado y pues afortunadamente te digo pues a mí me me encanta ¿verdad? yo quisiera regresar esos tiempos para apoyarlo más pero pues ya no no pues ya no no el día de hoy es diferente el día de hoy hay información en redes y obviamente también el presidente informa en su conferencia mañanera y así es también como nos enteramos y les quita la máscara a muchos de estos periodistas mentirosos ¿no? sí, claro nada más que desgraciadamente pues las redes sociales no llegan todavía no abarcan toda la república y mucha gente pues se sigue enterando a través de radio televisión y periódicos ¿verdad? que ya saben pues únicamente publican lo que les conviene les conviene más ahorita ¿verdad? y pues esperemos que de aquí en adelante pues ya no haya retroceso y la juventud como ustedes de veras a mí me da mucho gusto que los youtubers la mayoría son jóvenes y pues yo veo que sí se arriesgan porque eso es peligroso ahorita porque ya ya hay más libertad de expresión pero en mi juventud era muy difícil era muy difícil este sí pues este me da mucho gusto no gracias ¿cómo se llama? ¿cómo se llama usted? Abel Abel Don Abel también suscriptor aquí del canal y de la güerita muchísimas gracias siempre yo lo sigo muchísimas gracias muchísimas gracias cuídese mucho Don Abel ahí estamos ya está ya Cuitlagua García y los diputados bueno pues ya ya activaste tu plan mi güerita no todavía no échale échale activación ya empezó el bufalín échale 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 este continuamos no tú también güerita tú también empiézale ¿cómo que continúe? no güera tú también empieza ya mejor que active su plan la güera este buen día a todos los que están Eduardo Rodríguez Norbert Gutiérrez Fátima Escobar buen día a Vega también un saludo no a la prensa corrupta dicen por acá la güera ahorita ahorita ya la güerita está activando su plan va a activar su este su plan Yolanda González viva las benditas redes exactamente y bueno pues acá tenemos también ya están saludando aquí suscriptores venga no mordemos no mordemos nosotros no mordemos no mordemos ¿cómo está? bien gracias ¿de dónde nos visita? de aquí de la Ciudad de México de la Ciudad de México vino a ver el tema de la Suprema sí están ¿qué es lo que le indigna más este de lo que ha tomado el Poder Judicial en contra de? pues es que desde que llegó esta señora las las decisiones que han tomado han sido realmente en contra ya no del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ¿no? del pueblo del pueblo porque pues han sido casos tan trascendentales como el de García Luna ¿no? acabando de ser declarado culpable a la hora le liberan cuentas a su señora esposa ¿cómo puede ser eso? ¿no? ¿para quién está legislando la señora? ¿para quién está definiendo la justicia? para los ponderados nada más entonces ahorita venía por aquí ¿no? le comentaba a mi esposa vamos a ver qué pasa ¿no? creo que es una manifestación del Estado de Veracruz Sí, del Estado de Veracruz el que y bueno pues la gente que se está reuniendo ha estado por semana ¿no? entre semana sí, es que definitivamente las decisiones que están tomando pues van en contra del pueblo ¿no? van en contra del pueblo y estamos viendo cuáles son las las decisiones que han tomado las decisiones que han tomado nunca han sido en favor del pueblo todas las las reformas que que están derogando ya las leyes establecidas pues van en contra del pueblo entonces es eso y es muy muy delicado y se indigna mucho ¿verdad? uno como ciudadano estar impotente de que solamente un séquito de personas tomen decisiones de esa forma y en vez de hacer justicia hacen injusticia Sí sí y pues siento que realmente la manifestación es muy pequeña como debiera ser porque pues es muy poca gente y lo que están ellos definiendo pues está afectando a la mayoría de la población ¿cómo es posible que quieran atentar contra los proyectos que van a traer beneficios para la comunidad ¿no? todo lo que es el sureste mexicano ya quedó muy olvidado ¿no? siempre siempre ha sido la región olvidada y la región más rica ¿no? la región muchos recursos sobre todo agua exactamente agua energéticos el petróleo minerales Campeche por cierto selvas ah pero dicen dicen que están como se dice depredando el medio ambiente cuando nunca se dieron cuenta cuando explotaban todos los cenotes para la construcción de sus parques turísticos ¿no? la empresa la empresa que saca calica ¿no? ahí si no no hace nada no destruye nada últimamente se está saliendo que quien está llevando el juicio son bufetes despachos de abogados de Santiago Cril hazme el favor ayer el presidente dio unas declaraciones que bueno híjole a mí me da mucho mucha repugnancia de que se hagan los enjuagues entre ellos que se acomoden que se lleven fortunas y así está el poder judicial así está y escuchas por ejemplo seguido me entero de lo que pasa en la cámara de senadores en la cámara de diputados usted es el sol de los ciudadanos que se informa de todo lo que sucede ahí ah pero ¿qué le parece el actuar de Kenia López Rabadán defendiendo a la ministra que Armenta tenía que no tenía razón la señora aunque Armenta también tiene su colita que le pisa no se lo sabemos entonces si te entraba la duda será o no será la señora lo reto oiga fíjese que a mí me llamó mucho la atención hablando del senador Armenta ya ve que era muy pegado al senador Monreal ya sabemos que es lo que lo que lo que lo que significa Monreal pero después de que tomó la presidencia del senado me llamó mucho la atención que el presidente bueno que como yo creo que se metió en el guacal otra vez de lo que es la 4T no porque yo ya no lo veo yo ya no lo veo tan tan apoyando al senador no piensas que fue a huevito pues pues tuvo tuvo que venir acá con el presidente porque siempre se viene con el presidente claro porque ya ves que el pretexto de todo este desmadrito fue que no aprobaban a los del INAI lo del INAI ahorita sigue parado como se atrevió a censurarlos no a echar para atrás el nombramiento de estaba yendo a César al de sin censura no uno de los líderes del senado el que César Cravioto César Cravioto que decía ya ves que hay una orden de una juez para que tienen que nombrar a fuerza los comisionados del INAI dice pues es que no se puede no tenemos el que el 60% creo que están pidiendo las tres quintas partes no las tres quintas partes de lo que es los legisladores en este caso del senado el senado pero el senado estaba por mayoría por morena y es que dice pues de donde van a sacar las dos las dos quintas partes no entonces de donde las van a sacar si no tres quintas partes son de donde las van a sacar si realmente pues la mayoría va a votar en contra como le va a hacer la jueza los quiere nombrar ellas o como le vamos a hacer véngase para acá véngase para acá véngase para acá ya llegó el perro mayor ya andamos por aquí padre como estamos un saludote gracias mira banda hoy hoy me siento orgulloso Veracruz 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 perdón Tezco tan bonita representando gracias a usted como se llama Antonio soy docente no estamos platicando con él profesor profesor profe gracias profe cuídense mucho profe un gusto un gusto cuídense mucho gracias 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 como veas bufalito pues mira no nace orgulloso de que me acogieron no se vio feo verdad orgulloso de que me recibieron mis hermanos veracruzanos yo ya están aquí rifándose padre yo no veo te escoco perdón pero si está convocando el gobernador es Kutlava obviamente van a venir de Veracruz nada más Veracruz defiende a la nación nada más Veracruz defiende a la nación no 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 ya sabe puro cotorreo puro cotorreo por cierto ya vivo ahorita Búfalo ya está vivo creo que ya empezó no sé saludos a los de TikTok a los de TikTok fuerte abrazo gracias por seguirnos y bueno pues vamos a estar aquí Búfalito un ratito vamos a ver qué es lo que dice ahorita el gobernador me imagino que viene acompañado de diputales viene viene acompañado con casi todos viene la banda la banda o sea mira viene mucha gente de Veracruz vienen también del Estado de México déjame decirte de Chimaruacán venía yo con los de Chimaruacán vienen también los de La Paz de todos lados compadre sí es cierto que es algo que se organizó desde Veracruz pero viene abrazando todo 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 el que quiere unirse digo es en contra de la fruta más más podrida más odiada ahorita en México exacto está repudiada güey mira que rica que sabe la pinche en el Mibar güey pero la en el en el poder judicial no nada más gracias nada más no ya creer a moderarme no pero sabroso este hoy sábado todo chido para que ni entraran ni salieran pero es representativo es nada más como para que vean que la van o sea eso no lo podemos cambiar búfalo el ruido no se hace algo se tiene que hacer yo lo digo la verdad es que no creo que lo queremos mucho gritando sinceramente no les doy pero recuerden ustedes que para eso el presidente el último favor que nos está pidiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador es el lance votar por Morena y sus aliados para tener mayoría para que el que venga pueda cambiar pueda hacer esos cambios sin que los güeyes se metan vamos a hacer un tipo sedillazo pero ya dijo tú o sea no mames o sea cualquier cosita va para atrás no ni madres hoy el plan C con la promesa del que sigue que no sabemos quién sea si sea Adán Augusto que ya es otra cosa Noroña Claudia o Ebrard menos Monreal si tu madre sea el que pueda continuar y no tener tantas trabas como el presidente hoy el presidente con todas las trabas se las están pellizcando ¿cómo está? hola ¿de dónde vienes amiguita? eh de Comincan ve la gente del Estado de México la gente del Estado de México representa muy bien amiguita ¿cómo se llama? coronado no te hablan que coronado en cualquier chat que la con mucho gusto ya llegó Miki ya llegó Miki que tal que tal muchas gracias al agradecido como lo ves imagínate yo soy el que vato lucas de a lluvios o frío y el pendejo que sale con su garganta es este que te pasó me que no se ve no sabe dice ayer estaba bien ayer estaba bien es de cierto que tal que tal bueno ya llegó mickey ya está búfalo aquí y hasta la huera por allá por allá metida y bueno amigos pues aquí está esto todo esto es lo que está pasando ahorita en el poder judicial y bueno este pues yo voy a cerrar mi transmisión amigos si gusta acompañar a la huerita especial en su transmisión en vivo pues allá obviamente estén ahí presentes con ella yo me despido que tengan una excelente tarde o mañana gracias por acompañarnos y nos vemos más al ratito despidete perro amigos nos vemos váyanse con nuestros canales elitv oficial la va a estar mickey todos los que usted a su youtuber favorito vaya y apóyenlo hoy es el día que le vamos a echar montaña a norma piña tienes que apoyar a tu canal favorito así digo al que tú quieras güey pero apóyalo para que pueda eso verse más cabrón para que nos tengan miedo los ojetes eso así de simple y así de claro cuídense muy amigos nos vemos bye bye mantienen todavía los grandes no no